Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy sí que sí, no es que... Bueno, un gato, no pasa nada. Empiezo otra vez. Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Esta vez sí que sí es un tutorial, tutorial de los buenos. Tutorial largo donde te voy a explicar cómo pintar esta obra que estás viendo ahora mismo en pantalla. Una pedazo de tormenta. Pero ojo, esto no es todo. Esta es solo la primera parte del tutorial. Porque he estado grabándolo y me he dado cuenta que, en fin, que llevaba como que 42 minutos y solo había pintado la parte de arriba y los truenos. Y queda todo el mar, toda la parte de abajo, todos los reflejos y las tres figuras extrañas. Porque sí, esta figura, o sea, esta obra, no es un paisaje normal, sino que hay cositas extrañas, que es lo que a mí me gusta pintar. He intentado hacerlo de la manera más detallada posible, deteniéndome en cada pequeño detalle. Explicando cada proceso. Por eso es tan largo, así que si no os importa, divido este tutorial en parte 1 y parte 2. Y no me enrollo más porque el vídeo ya es lo suficientemente largo. ¿Qué ganas tenía de volver a hacer tutoriales? Espero que lo disfrutéis. Y nos vemos, nos vemos al final del vídeo. ¡Vamos a ello! Bueno, ya sabéis, buen café, buena música, muchas ganas y vamos al iPad. Bueno, ya estamos aquí en el iPad y, a ver, lo primero que voy a hacer, como siempre, aquí tenéis el lienzo, es un tamaño A4 a 300 dpi. Aquí tenéis la paleta de colores, que le he llamado Tormenta, que la tenéis en el enlace de la paleta de colores, la tenéis en la descripción de este vídeo. De acuerdo, vamos a empezar a hacer primero un dibujo a línea. Va a ser un paisaje, así como un horizontal. Así que, permitidme, voy a crear primero la línea de horizonte. Un momento. Perfecto. Perfecto. Primero, trabajamos sobre la línea de horizonte. No pasa nada si la línea no es del todo recto, no hay ningún problema. Bueno, más o menos así, una línea. Tampoco quería que fuera muy recta, porque, como es una costa, va a tener como una especie de entrantes y salientes. Entonces, ¿qué os parece si queréis podéis hacer este dibujo a línea a la vez que yo? O si no, os podéis descargar también el dibujo a línea en la sección de comentarios. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a Google Drive con el dibujo a línea. Yo, si os parece bien, pongo el vídeo acelerado, porque tampoco quiero que dure mucho este proceso, y simplemente, pues bueno, veis un poquito todo el proceso, todo el proceso de dibujo. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos dibujado más o menos el paisaje. Ya sabéis que a mí no me gusta meterle mucho detalle al dibujo, que luego le meto todo el detalle en la pintura. Pero, ¿qué os parece si en vez de hacer solamente una tormenta en el horizonte, en un mar, ¿por qué no le ponemos algo un poquito más especial, un poquito diferente? Dejadme que, por ejemplo, imagínate que en el horizonte hay unas siluetas de algo gigante. Como que hay algo en la tormenta, unas figuras. Así como con capa, creo que puede quedar un cuadro muchísimo más interesante que sólo la tormenta. Así que vamos a meterle como estas figuritas aquí, sin mucho detalle. Por ejemplo, así que tienen una capucha. Déjame meterle como que tiene un brazo. Perfecto. Tres figuras en capucha. Y ya voy a poner más. Voy a poner como aquí en el horizonte, en la parte trasera. Como que hay más en el fondo. Estas de aquí, ya sabéis que cuando yo pinto dibujo, punteado, quiere decir que o bien está desenfocado o bien se va a ver muy poquito. Perfecto. No hago todo el dibujo a línea siempre utilizando las mismas líneas. Cada artista, cada dibujante, tiene su propio código a la hora de dibujar y yo utilizo las líneas punteadas para indicar que algo está un poquito por detrás. Bueno, perfecto. Ahora ya se ve muchísimo más interesante. De hecho, este se va a ver más nítido. Estos también más nítidos, pero un poquito menos. Y luego estos apenas se van a ver. Como que va a dar un poco la sensación de que están como en triángulo estos tres y estos dos estarán como un poquito más por detrás si estuvieran vistos desde arriba. Creo que puede quedar bastante, bastante, bastante interesante este cuadro. Así que, ¿qué os parece si empezamos a pintar? Vamos a ello. Bueno, una vez que tenemos ya todo dibujado, dejadme que cambie el nombre de la capa a dibujo, como siempre, para no liarnos. Dibujo, que hagamos capa nueva, la ponemos por debajo de la capa de dibujo y en nuestra paleta de colores vamos a empezar con este color oscurito de aquí. Dejadme que arrastre todo porque va a tener una especie como estas tonalidades. Y la capa de dibujo le doy a tono, saturación, brillo. Dejadme que suba un poquito el brillo, así como un grisecito clarito. Más que nada para ver, para ver un poco, pues, por dónde, por dónde va todo. Y no confundirme. Muy bien, perfecto. Una vez que tenemos esta tonalidad, vamos a empezar a hacer la parte de aquí, de las nubes. Pincel extra suave. Voy a coger esta tonalidad como suavecita, pincel extra suave. Y vamos a empezar a pintar poco a poco. Le doy toquecitos, es siempre toquecitos, ¿vale? Cambiamos incluso un poquito el tamaño. No pasa nada, si se nota la pincelada, porque luego lo vamos a difuminar todo bastante. Muy bien. Por ejemplo, así. Lo veis, ¿no? Es toque, 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 toque. Pincel extra suave, poquito opacidad. Voy cambiando un poquito el tamaño. Para adaptarme un poquito a las nubes. Yo os digo que luego vamos a difuminar bastante, ¿eh? Pero... Por ejemplo, así. Ahora con el que es todavía más clarito. Déjame darle como unos toquecitos. Luego lo difuminamos mucho, ¿eh? Fantástico. Vamos a coger este que es el tono más oscuro. Este es de nuestra paleta de colores. Esta tonalidad de aquí. Y déjame oscurecer mucho esta parte de aquí abajo. Como que hay tormenta y un poquito, como unos toques por aquí. Como que está lloviendo, como que hay algo un poco de luz. Y ahora con la herramienta dedo, como siempre yo trabajo con el dedo 40% de opacidad. Voy a difuminar un poquito todo esto. Perfecto. Luego vamos como arrastrando. ¿Veis que yo voy arrastrando de manera que voy siguiendo un poco la curvatura de las nubes? Muy bien. Que venga por aquí, arrastrando en horizontal. Fantástico. Vale, que hay una especie como de sensación como de luces de tormenta, ¿no? De la iluminación de unas nubes. Voy un poquito por aquí. Luego como más chiquitito, alguna parte o algo así. Por ejemplo, aquí que tenga un poquito más de iluminación. Así, perfecto. Muy bien. Así como bastante rápido. Pero luego como aquí van a estar las figuras, tampoco me preocupa mucho esta parte de aquí, pero sí un poquito. Voy a coger un tono como marroncito, un poco así. Como moradito. Tiene una iluminación aquí abajo. Muy grande. Esto de aquí que sea como una luz un poquito rebotada por aquí abajo. Fantástico. Y ahora con color negro puro. Voy a dar unos toques. Le bajo la opacidad, que estaba muy alta. Como que estas nubes son más oscuritas. Por ejemplo, por aquí. Aquí abajo. En esta esquina de aquí quiero que sea bastante oscura. Muy bien. Vamos a coger este color así como moradito. Le voy a poner un tono como un poco más naranjita. Como así. Así, por ejemplo. Bajándole mucho la opacidad. Déjame darle un tono. Como de luz. Directa. Perfecto. Y ahora con la herramienta dedo. Voy empujando. Voy difuminando. Muy bien. Va quedando una iluminación bastante bonita. Me voy al tono más clarito de todos. Y con poquito tamaño. Déjame darle. Con un poquito. De luz. En alguna pequeña zona. En alguna pequeña zona. Vamos. Así jugada. Así mejor. Voy a ver. Así por ejemplo. Lo veis, ¿no? Que voy como acompañando. Como dando pequeños tracitos poco a poco. Voy a este tono más, 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 más clarito de todos. Déjame darle algún puntito de luz muy concreto. En alguna pequeña zona. Porque tened en cuenta que esto es una tormenta. Entonces tiene que haber un poquito como de iluminación. De truenos. Vamos, de rayos que hay por encima. Esta parte de aquí la voy a iluminar mucho. Porque aquí hay como un rayo. Aquí un poquito menos. Porque está más lejos. Veis, ¿no? Que no le voy dando mucho detalle. Pero lo importante es que luego tenga estos puntitos de luz. Fijaos que bonito queda ahí en esa esquinita. Porque va a ser lo que va a iluminar muchísimo la escena. Lo veis, ¿no? Muy poquito opacidad. Uy, me ha hecho una entierra. Ahora difuminaré un poquito todo esto, ¿eh? Bueno, de hecho lo voy a difuminar ya antes de irme para atrás. Un segundito. Así. ¿Veis que estoy trabajando básicamente en una capa todo, eh? Perfecto. Ahí tenemos esta iluminación de tormenta. Un poquito aquí. Otro poquito más de iluminación aquí. Me voy alejando constantemente para ver un poquito cómo va quedando. Esta parte quiero que tenga mucha luz. Muchísima para que aporte un poquito de contrapeso visual a esta parte de la escena. Para que no pese tanto la otra. Lo veis, ¿no? Toque, 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 toque con el dedo. Poquito a poco. Con paciencia. Prefiero jugar con un poquito opacidad. Lo veis que me voy alejando, alejando, alejando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Así. Perfecto, lo veis, ¿no? Que va teniendo un poquito como de buena pinta. Voy a quitar el dibujo a línea. Me gusta bastante cómo queda el pincel así. Me gustan estas pinceladas. No las voy a difuminar. Porque que le da un punto como... Que el ojo necesita enfocar en algún punto nuestra imagen. Pues si no es todo como demasiado difuso. Sí que le voy a meter como un pequeño punto de luz aquí. Muy intenso. Como que hay un rayo lejano que no está en la escena, pero que está por ahí arriba, ¿no? Como que hay tormenta. Vale. Y ahora con este clarito. Un poquito tamaño. Déjame darle... Algún punto así. Como que hay... Nubes. Como que hay... Movimiento de nubes por aquí arriba. Lo veis, ¿no? Pincel plano. Solamente estoy utilizando el pincel plano, ¿eh? Pincel plano y difuminando, difuminando, difuminando. Que sea sutil, pero que se note... Exacto. Como que hay una iluminación desde... Como desde abajo, ¿no? Y en una capa nueva... Déjame meterle como... Por aquí abajo. Sé que luego van a estar estos... Estas siluetas aquí, ¿eh? Pero... Se va a ver un poco entre ellas. Entre los huecos. Y difuminando. Tiene que dar la sensación de... Como de tormenta, ¿vale? Vale, fantástico. Déjame combinar las capas. Menuda diferencia. Combino también con el fondo. Y ahora con la herramienta dedo. 40% de opacidad. Pincel extra suave. Déjame. Arrastrar un poquito. Sé que no se va a ver mucho porque van a estar estas figuras, pero... Tiene que dar la sensación... De que llueve. De que hay una descarga de agua. Vale, fantástico. Me gusta bastante cómo está quedando. Sí que le voy a meter un puntito de luz como aquí abajo, un poquito en el horizonte. Un segundito. Como que luego por aquí hay alguna zona un poquitín más iluminada. Hay que intentar que no sea todo muy uniforme, ¿vale? Perfecto. Me gusta. Me gusta muchísimo cómo está quedando, ¿eh? Está quedando bastante, bastante bien. La parte de aquí abajo del agua de momento la estoy ignorando completamente porque luego le meteremos, básicamente vamos a duplicar la capa de aquí arriba y lo tocaremos con el dedito. Pero está quedando bastante, bastante, bastante bonito. Me está gustando mucho cómo está quedando. Bueno, aunque me muero de ganas de pintar los rayos, me muero de ganas de pintarlos, pero, 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 primero quiero pintar un poquito el horizonte para que genere un poquito más sensación de paisaje y le va a dar un punto muy, muy, muy interesante. Creamos capa nueva, le damos aquí a la herramienta de selección, forma libre y dejadme que reír. Y bueno, me lo voy a inventar un poco, ¿eh? Que venga por aquí, así como cosas. Más que nada para que no sea tan, 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 tan planito. No, esto me ha hecho una cosa muy rara aquí, porque. Ah, sí, ¿no? Lo vamos como tocando así. Vamos por aquí. Bueno, lo siento si se ha oído una tos de fondo, es que en casa estamos todos malos. Y yo no os voy a engañar, ¿vale? Yo de vez en cuando tengo que parar el vídeo y ponerme a toser aquí como un perro viejo. Pero, de fondo, a veces mi novia está bien tose. Pero es que no puedo estar cortando el vídeo, ¿vale? Perdonadme si se oye alguna tosecita de fondo. Vamos por aquí, así. Termino de seleccionar, salgo por aquí y ahora ya. Esto sí que lo voy a hacer como más recto. Un poquito así, así, así. Muy rápido esta parte de aquí, no me preocupa tanto. Y así. No, me ha cerrado. Un segundito. Aquí. Vale, cierro. Cojo color negro, lo arrastro a nuestra selección. A ver si acierto. Vale, ahora sí. Genial. Oh, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Ya va quedando, va quedando bastante, bastante, bastante bien. Deja un momento de quitar el dibujo a línea. Esta parte aquí no me gusta. Esto no me gusta nada. Un segundito. Aquí me pasa. Aquí. Así. Así. Perfecto. Y esto tampoco me gusta. Muy bien. Vale, ahora ya empieza a tener algo de horizonte. Qué bonito. Me está gustando mucho cómo está quedando. Vale, de acuerdo. Capa nueva. Vamos a coger... El naranja. Yo había seleccionado tres tonalidades de naranja, pero... Y si le doy a luminancia... Podría funcionar como destello, como pincel de luz. Voy a pintar con pincel de luz. Déjame, voy a empezar por aquí. Un segundito, a ver. A ver cómo queda. Esto es experimento, Jaime. Sí, me gusta. Va, toque, 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 toque. Un poquito más grande. Así. Toque, 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 toque. Vale. Toque, 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 toque. Vale. E incluso uno más chiquitito. Luego le meteré algún destello, ¿eh? Pero... Así como luces de ciudad... Esto va a ser grande. Aquí sí que le meteré destello. Pítel de luz, ¿eh? Estoy pintando. Alguno que se vea poco. Este que se vea bastante. Este poquito, este poquito. Este que se vea más. ¿Veis, no? Que voy jugando con tamaño. Siempre toque, 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 ¿eh? Nunca pinto y mantengo arrastrado, ¿eh? Vamos a hacerlo chiquitito. Este que apenas se vea. Este que se vea menos. Otro aquí. Otro aquí. Este que se vea un poco más. Estos que se vean un poquito más. Estos un poquitín más chiquititos. Intentad que no se vean todos a la misma intensidad, ¿vale? Como que es combinación de varias luces. Como que hay más casas o lo que sea. Buah, qué chulo. Déjame quitar el dibujo a línea. Mmm, me está gustando muchísimo. Pero muchísimo. Vale, capa nueva. Este color naranja deja de meterle destello. Podría quedar interesante. Un segundo, esto es prueba total. No. Color así. No, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Igual por detrás. A ver por detrás. Un segundo, eh. Ah, mira por detrás. Mucho mejor. Porque así no me tapa. Vale, por ejemplo, aquí, aquí. No, no más pequeño. Aquí, aquí, aquí. Hola. Aquí. No sé qué me ha hecho tan grande. Guau, qué bonito. Y va, en el cielo, no. Este de aquí, aquí. Me gusta mucho, eh. Me gusta bastante. Dejadme detrás de la capa. Vamos a coger un naranja. Sé que estos tonos no estaban en la paleta de colores. Bueno, perdonadme. Ya sabéis cómo soy. Voy a coger como mis pinceles. Pincel extra suave. Déjame un segundito. Esto es experimento total, eh. Un segundo. A ver. Si yo le meto un naranjita. ¿Qué voy a difuminar ahora, eh? Si yo le meto un naranjita aquí. Y con la herramienta dedo lo difumino bastante bien hacia los lados. Con la goma de borrar, borro todo lo que me salga por aquí abajo. Porque no quiero esta iluminación aquí. Me gusta. Me gusta mucho cómo está quedando. Está quedando bastante, bastante, bastante interesante. A ver, déjame combinar todas las capas. Oh, es que menuda diferencia, eh. Pasamos de algo borroso, confuso. A esto otro de aquí. Que es una maravilla. Me gusta. Me gusta muchísimo. Vale, fantástico. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser pintar los rayos. Que me muero de ganas de hacerlo. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a ello. A ver. Hago visible el dibujo a línea. Voy a empezar con este de aquí. Yo tenía aquí como unas tonalidades de rayos. Pues voy a probar con esta tonalidad, que es como un moradito muy claro. Voy a probar con pincel de luz a ver qué me hace. Y si no, lápiz de luz. Vamos a probar a ver con pincel de luz. Un segundo, eh. Lápiz de luz. Un segundito. Oh, lápiz de luz. Lápiz de luz. Definitivamente, lápiz de luz. Vale. Lo voy a hacer. Un poco más ancho. Me gusta. Me gusta este. Vale, lápiz de luz. Vamos allá. Intentar que tenga ramificaciones. Hasta aquí. Por aquí que hagas así. Me gusta, me gusta mucho. Ahora, más pequeñito, bajando de la opacidad. ¿Ves? Aquí, no. Demasiado pequeñito. Vale. Que venga por aquí. Así. A ver, que me está haciendo una cosa rarísima. Porque... Date quieto, bicho. Oye, que no me hace ni caso, eh. Vale, este de aquí. Aquí le voy a dar más intensidad. Toque, 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 toque. Como que por aquí es más gordito. Vale, luego borraré, eh. Borraré las cositas. Este que venga por aquí. Genial. Así. Este que venga de aquí. Vale, por aquí. Ay, va, me ha borrado. Bueno, ahora lo hago. Que venga por acá. Es verdad, eh. Hay veces que Procreate me hace unas cosas rarísimas. Vamos a ver un poquito más el tamaño. Hasta aquí. Este que venga por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. 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 Ah, sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. Voy incluso a darle algún punto más de luz. En alguna zona. Vale. Vale, dejadme quitar. Ah, la lucha toda en la misma capa. Qué genial. Bueno, me importa. Dejadme que quite esto de aquí. Y ya te digo que me está haciendo cosas muy raras, eh. Esto a vosotros no os va a pasar. Pero yo tengo que recuperar. Tengo que recuperar este rayo en una capa nueva. Ay, de verdad. Me agota cuando me hace Procreate esto. Selecciono todo. Un momento. Copiar y pegar. Ahora ya tengo el rayo en una capa. Esta otra capa de aquí abajo. Déjame. Qué lago invisible. Un segundito de que corrijo este error. Oye, no me, no me. Me está haciendo cosas rarísimas. Se me está como parando la pantalla todo el rato. De verdad, es agotador esto. Míralo, borro y no me hace ni caso. No me hace ni caso. Vale. Vale. Ya tengo esto aquí y esto en otra capa. Por Dios. Dios mío. De verdad. Me agotas, Procreate. Me agotas a veces. Vale. Una vez que tengo ya el rayo en una capa. Lo que voy a hacer es con la goma de borrar. Pintar extra suave. Poquita opacidad. Déjame darle como unos toques. Para que no se sepa muy bien dónde termina este rayo. O estos de aquí del lateral. Que se vean como más flojitos. Vale. Que no se sepa dónde acaban. Así. Esto es igual. Este de aquí también. Muy interesante este rayo. Perfecto. Voy a borrar esta capita de aquí. Este trocito de aquí. Vale. Fantástico. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora una vez que tengo el rayo? Yo duplico la capa y la capa de abajo le voy a meter un desenfoque gaussiano. Así. Para que tenga más luz. ¿Lo ves? Pasamos de esto a esto. Que está como emitiendo luz. Combino las capas en una capa por encima. Cojo mi pincel. Esta vez la pincel de luz. No. Pincel extra suave. Voy a coger este blanquito que es casi blanco puro. Poquito tamaño. Mucho menos tamaño. Más opacidad. Y que tenga aquí esto. Porque está descargando desde ahí arriba. Qué bonito. Me gusta. Me gusta mucho este rayo. Vale. Fantástico. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es, capa nueva, con el pincel que habíamos creado antes, de luminancia, lápiz de luz, nuestro color este moradito, vamos a empezar con calma, con paciencia. Este me gusta. Un poquito más grande. Un poquito más pequeño. Vale. Vamos a empezar a pintar todos los rayos de nuestra escena. Haciendo todo el rato lo mismo, ¿eh? Entonces, pintamos primero el rayo, algunos serán más fuertes, otros serán más débiles. Pintamos primero nuestro rayo, hacemos invisible el dibujo a línea y luego con la goma de borrar, vamos como borrando. Perfecto. Porque no siempre se ven los rayos. Perfecto. Y luego en el nacimiento, no se ven los rayos enteros. Y luego en el nacimiento, déjame. Como añadir así. Vale. Vale, ahí lo tenemos. Nacimiento de rayo. ¡Ay, qué bonito! Me gusta, me gusta, me está gustando muchísimo. Vale. A ver, como son un montón de rayos, porque aquí hay otros, aquí hay otros, 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 otros. Y no quiero que el vídeo dure dos horas y media. Lo pongo esto a cámara rápida. Para que veáis un poquito cómo voy pintando. Pero ya habéis visto el proceso, ¿eh? Lápiz de luz, trazamos el rayo, goma de borrar y difuminamos un poquito los bordes, ¿vale? Así que con vuestro permiso, lo pongo todo esto a cámara rápida. Y bueno, y cuando termine de ponerlo todo a cámara rápida, pues pintaremos a los tres, bueno, a las cinco criaturas. Y por último, pintaremos el mar. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha sido bastante largo, he puesto y eso que he puesto algunas partes aceleradas, ¿eh? O sea, han sido 42, casi 43 minutos de vídeo con partes aceleradas. Pero, en fin, espero que lo hayas disfrutado. Y no te olvides, no te olvides de que dentro de muy poquito, mañana pasado, subiré la parte 2. Así que, decenas de miles de gracias, de verdad, espero que hayáis disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo pintando este tutorial. Y nos queda, nos queda la mejor parte. Decenas de miles de gracias y nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!